Hola, bueno, vamos a preparar un trago que es típico de los huachacas, del huachakeriol a lo largo del universo. Que humildemente nosotros le empezamos a mostrar a todo Chile hoy día el trago oficial de este 18 y de las fiestas pastas. Estoy acompañado acá por mi zampaoli huachaca, lo he mostrado directamente y vamos a mostrar el terremoto tal como es y después uno para señoritas. Así que zampa, por favor, zámpate. Primero, vemos ahí el helado de piña, blanquito, celestito, ya. ¿Con dos dice usted? Dos. Dos. Dos bolitas. Dos bolitas. Ahora, ese, aquí vamos a hacer para señorita. La diferencia que tiene es que en el, bueno, ya lo van a ver aquí también, yo no sé para qué lo explico tanto. Ya, partamos. Primero hagamos el del varón. El del macho. Sí. Tiene que ser bueno el pipeño así, fíjese que no lo bauticen mucho. Ah, así, no tiene el color. Le vamos a agregar fernet. Estamos haciendo como la receta típica, la natural, la que salió y la celestial también. Fernet y la bajita. Eso es el típico terremoto. Eso es. Lo demás son como cauceitos que le han poniendo, no, florcita, algunos le ponen llama, whisky, algunos más refinados, ron, no sé, ya sobre la variación. Pero el fernet es lo natural. Ahora, vamos a poner, vamos a hacer el de señoritas. Claro. Pipeño y le echamos esto para que se vea bonito y la señorita se sienta enamorada por este traquito. ¿Ve? Entonces la diferencia está en el color. En el color, tome, dice usted, don Zampa, ¿no? Ahí, esto. Este no tiene alcohol, no tiene fernet. Entonces es para que ir de a poquito enamorando a la chiquilla. Y él, esta tiene alcohol. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Comprendieron, chiquillos? Sí, pues, a eso faltó. ¿Ah? Ya, ahora lo tomamos, o lo bebemos, se dice ahora. Yo el de señorita. Ah, ah. Bueno, ya. Feliz 18. Salud. Salud y feliz 18 a todos. ¡Vamos a curarnos como tendera, cuñado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!